Hemos recibido, Madre, el sacramento de la salvación. Pedimos que por la intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a dirigirnos en procesión hacia la gruta con la imagen de Nuestra Señora de la Asunción. Por eso quiero pedirle a ocho voluntarios, a ocho voluntarios que ayuden a llevar el alta con la imagen de la Santísima Virgen que hoy día asumió al cielo. Y en la gloria recibiremos la defunción que se debe despedir. Venga, venga, venga. Por nuestro asumismo, por nuestro pastor, con la alegría de esta fiesta hermosa que hemos tenido en este día, en esta casa de la noche, y en este día, venga, venga a ser redal compilation. Venga, a ser gerade. Venga, venga. Gracias.